La carrera al municipio de Puerto Montt ya ha iniciado, al menos así se deja notar en el conglomerado de Chile Vamos, pues durante el martes pasado se anunció la candidatura a la alcaldía por parte del abogado Rodrigo Wenright, ex concejal y ex seremi de vivienda. La autora autoridad dijo que luego de analizar esta idea junto a su familia, tomó la decisión de llevar esta batuta e iniciar la carrera por la jefatura comunal. Pero también el tremendo trabajo que venimos desempeñando hace un tiempo, primero como concejal, seremi de urbanismo, posteriormente con la Fundación Portomón Adelante, lo cual nos hizo hacer un trabajo en terreno, con los vecinos, en los barrios, en las poblaciones, con muchos jóvenes, y en las cuales nos dimos cuenta que existe una serie de invisibilidades, de complicaciones, de drogadicción, de alcoholismo, de temas de seguridad, de estancamiento, de educación, y que todas esas familias claman por un cambio. Y en ese sentido tomamos la decisión justamente de poder liderar este nuevo Portomón, que queremos trabajarlo de manera mancomunada, de manera conjunta con la ciudadanía. Pero muy por el contrario de lo que muchos podrían pensar, las aguas no están quietas al interior del propio partido de Wenright, pues la directiva distrital de RN sigue respaldando la candidatura de Miguel Ángel Gómez a la alcaldía de la ciudad, determinación que a juicio de su presidente Charles Duarte pasa por sobre la decisión de las bases del partido en la zona, la que en su parte explica apoyarían al funcionario municipal como candidato a la alcaldía. Se estableció por instructivo interno del partido de que debía de existir una votación interna cuando existan dos candidatos a un mismo cupo. Eso nunca ocurrió. Se pidió, se habló y no fue así. Por lo tanto, nosotros creemos que no hubo un debido proceso en esta denominación de alcalde al señor Wanright. Nosotros respetamos su candidatura, pero nosotros creemos que las cosas deben de hacerse conforme a los instructivos que emanan de la propia directiva nacional. No podemos estar borrando con el codo lo que ayer se escribió con la mano. Eso es improcedente. Nosotros sabemos que tenemos dos candidatos, teníamos dos candidatos, porque hoy día se nos está adelantando el candidato Wanright, y esto viene también acompañado de las decisiones de la directiva regional que le encabeza el diputado Alejandro Santana. Designación que a juicio de Duarte pasó por sobre la opinión de muchos militantes de Renovación Nacional, pues insiste en que el candidato establecido por la dirigencia distrital es el funcionario municipal. No ha habido aquí una voluntad política de poder resolver esto, de poder conversar, dialogar, llegar a acuerdos. Aquí lo único que ocurrió en todo este tiempo son fisuras y quiebres internos de este distrito. Nosotros vamos a morir con las botas puestas, pero vamos a ser siempre leales a nuestra palabra. Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar, ni tampoco nos vamos a rebajar por algún puesto político, porque eso no corresponde. Aquí lo que corresponde es que se haga justicia política, en el sentido que se respeten los acuerdos establecidos por la directiva nacional. Lo cierto es que hoy por hoy el candidato es Rodrigo Wanright, pero el dirigente distrital insiste en no descartar llegar a instancias superiores internas para analizar esta designación. Esto como puntapié a una carrera al municipio de Puerto Montt, donde se ha confirmado la repostulación del actual jefe comunal, el PS Gervoy Paredes.